En Nuevo León, México, hay una cantina muy famosa que se llama Pilos Bar y este lugar es también conocido como la Catedral de la Música Norteña. Por eso, 10 años después de enamorarme de la música norteña, gracias a YouTube, fui a Pilos Bar directamente desde Japón para escuchar la música norteña en una cantina por primera vez. Pero primero que nada, ¿por qué dicen que es la Catedral de la Música Norteña? Te apoya mucha gente, Pilos, y muchos grupos que han estado, que son famosos, por gracias a Pilos. Es verdad, muchos artistas tocaron ahí y se hicieron famosos. El lugar es muy agradable, te vas a sentir muy, muy, muy a gusto, de música norteña al 100%. Han grabado muchos videos oficiales de canciones de grupos, como pesado, que grabó desde la cantina ahí. Estoy muy, muy emocionado, la verdad, muy, muy emocionado. Yo siempre quería ir ahí, es una de las razones por las que quería venir a Monterrey, para ir a Pilos Bar, para escuchar música. El Pilos es el centro de la música norteña en Nuevo León. Claro. Todos los grandes quieren estar ahí platicando. Es más, tú puedes estar un día normal, entre cualquier día, tomando una cerveza o comiendo algo, porque la comida también es muy rica. Y de repente vas a ver entrar a Lalo Mora o a Javier Ríos, de los invasores. Porque ellos también van a ir porque les agrada estar ahí, es un lugar bien bonito. Digo, estoy muy emocionado de verte, en serio. Muchas gracias. Nunca me imaginé. Así es, por cierto, ese señor me reconoció. ¿Qué me dijo cuando me vi? No manches. No mames, güey. No mames. Yo estoy estacionado y luego vi el nombre, y no es cotidiano, ¿no? Entonces volteo hacia la puerta y luego te veo salir y con el sombrero y... Por eso cuando abrís la puerta te digo, no, pues no mames, güey. Digo, yo ya soy una persona adulta, tú eres muy joven, pero me gusta mucho lo que haces. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y yo creo que hay mucha gente que... Los que somos nacidos aquí en Nuevo León, el hecho de que alguien que no sea nacido aquí sepa tocar el acordeón de botones, que tiene mucho valor. Muchas gracias. Gracias por ese apoyo. No, mames, eso es muy bien. Gracias por ese apoyo. Estamos excelente, excelente. Ya estamos por llegar, estamos en una calle más. Ah, madre, perfecto. Wow, estoy muy emocionado. Por fin voy a entrar a Pilos Bar. Reza, ya estoy por fin dentro de Pilos Bar. Se siente increíble. Muy, muy emocionado de estar aquí dentro de Pilos Bar. Yo he visto este bar muchas veces. Yo vi videos musicales de los grandes, de Carlos y José, pesado. Juan Villarreal, muchos grandes tocando aquí en el escenario, como ves. Entonces, no sé, un lugar especial para mí. Es algo especial para mí. Y se siente muy increíble estar aquí, en este bar. Dos horas después. Me quedé hasta la noche para escuchar la música en vivo con mi amigo Emiliano Gutiérrez y su tío Aaron, quien trabajaba en Pilos Bar antes. Gracias. Y se siente muy emocionado. Me quedé hasta la música en vivo con mi amigo Migueliano Gutiérrez y su tío Aaron, quien trabajaba en Pilos Bar. Y de repente me dijeron que venga al escenario Porque le hablaron al dueño sobre mí Vamos a invitar aquí a la gente de Japón 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 El aplauso fuerte que se oiga Esa cordona es chica Ok, aquí el compadre Shin Pei Shin Pei va a cantar Aguanta el corazón Va a tocar su acordeón El aplauso fuerte para él Que se escuche bonito Que sienta ese gran honor De la música Y de la gente de Japón Y de la gente de varios fans Que nos visitan esta noche La gente mexicana Y la gente del Estado de México La gente de Estados Unidos también Ahí lo veamos Shane ¡Faninice! Si te tienes que asentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No te beso Que nunca la dejamos No te quiera Que irla y de llevar ¡Ajále, compadre! Si sufre el amanecer En toda la vida Tú bien sabes Que algún día la lejos será Y si de ella Nos quiere todavía Y la muerte Nos puede separar ¡Ajále, compadre! Si te vas a Como yo te lo he pedido A ti te vas a traer Que te amarrar Que el prometo Que nunca la dejamos No te quiera Que irla y de llevar Que el aplauso Que el aplauso Les escuche ¡Ajále, compadre! ¡Ajále, compadre! ¡Ajále, compadre! ¡Ajále, compadre! Mi casa nueva, con gusto Le gustan los invasores A Nuevo León Y compadre De un gusto Ahí le enviamos Estamos transmitiendo Hasta Japón Por ahí De los grandes éxitos Saluditos Desde el Filo Duar Desde Ciudad de Guadalupe Nuevo León Monterrey, Nuevo León México Para todos ustedes Le enviamos Mi casa nueva Díse Desde Capón Hasta los Rambones Nuevas Me escribió una carta Y no me contestaste Como tengo unas cosas De reclamarte Te olvidaste De que me pasa Por vivir Es contigo Tú me pagaste Toma, no estás pagando Por tu culpa Estoy viviendo En la rique Una vida Y a otra vida Y a otra vida Y a otra vida Y a otra vida El aplauso A veces yo lo voy a sacar Y a otra vida Un saludo Ya no estoy Si no te acompaña, quizás la puerta vuelve sin parar al mar Dejo del color de la iglesia, una pasquera de un mal lugar ¡Ey! ¡Solo aplausos! Una bella recota, pero que sigue sin divina Será siempre una belleza de bandida ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muchas gracias a todos por escuchar venir a Pilosva, siempre ha sido mi sueño, pero yo nunca me imaginaba que tendría oportunidad para tocar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Grupo de venganza, muchísimas gracias a los grupos venganza de Monterrey de Nuevo León, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Saluda a la raza, a la japonés! ¡Saluda a la raza y a la japonesa! ¡Ariba Monterrey! ¡Ariba Monterrey! ¡Ariba Monterrey! ¡Saluda con el japonés! ¡Oh, qué emoción! ¡No te quites para de su casa! ¡Vamos! Y se da a estar a tu lado para vivir más contento Para mí es tu más contento Sentiste tuya bienvenida a tus amores En ese momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere sin pecer en banda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Dos! ¡Di! Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño ¡Di! Y si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Impresionante Impresionante la verdad ¡Wow! 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 Es... Me sacó la única ¡No! ¡Media hora! ¡Media hora tocando! Sin parar ¡No! Simplemente... ¡Wow! Impresionante la verdad De cantar el aguante ¡Sí! Canta... Muy, muy bien El codo Usa el codo Canta súper bien Toca súper bien Un estilo único y muy, muy especial Eso me encanta Y después de Pilos Bar me invitaron a cenar en su taquería El Taco Loco Se ve muy, 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 muy rico Sí, bastante Muy, 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 muy rico La cebolla caramelizada Y luego aparte los tacos de trompo, de bistec Creo que esto es una... Es una gringa Una gringa Venimos de Pilos Bar Estaba nervioso Sí, la verdad, estaba muy nervioso O sea, nos tocó igual Primera vez tocando allá arriba como en el Pilos Bar No sé, como que sentía la mirada de la gente Sí, verdad, sí, verdad Y como ya... Mucha presión Sí, 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 sí Guau, échale, compadre Y yo como... No, y luego te dieron el micrófono Para que cantaras Te estuvieron ayudando con la letra y todo Porque sí, te pusiste nervioso, ¿no? Ajá Bueno, más o menos sé la lectura de las canciones Pero, o sea, se me olvidó Total, o sea, se me olvidó Y mis dedos estaban temblando Honestamente, yo no esperaba que nos dejaran tocar allá en el escenario O sea, siempre parecía improvisado Nos acompañó el grupo... Grupo Venganza Sí, sí, Venganza Muchas gracias si estás viendo el video Muchas, muchas gracias Muy amable de su parte Vamos a probar este... Delante Trompo Trompo, trompo Trompa sería lo de aquí, los labios Aquí le dicen trompa Está bueno Muy, muy rico, ¿verdad? Sí La fama de esta taquilla es cierto Tiene muy buena fama en la que en Guadalajara Sí Es el mejor taco de trompo que he probado en todo México, la verdad Hay algo que en Japón le llaman umami Umami, ajá No sé si... Sí, ese tiene mucho umami Mucho umami Mucho umami, la verdad Increíble Es como sabor natural, o sea, sabor rico Que explota en la boca Ajá, exacto Sí, sí, sí Muy, 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 muy buena comida Muy buena, ¿te gustó? Muy, muy, muy buena Excelente, probaste de todo Qué bueno que le gustaba Sí Me encantó Es el mejor manera de terminar el día La mejor noche de Monterrey El ambiente ahí es súper familiar Mucho aplauso y... La gente, la música, la comida Sí Ahorita estás viviendo la experiencia de un regio Que va a festejar un antro o un bar Yo prefiero estar en Pilosva Miles veces que un antro o un bar En este mundo, hay más de 190 países y miles de ciudades Y cada ciudad tiene su cultura única Y aunque mi pueblo en Japón y Nuevo León no tienen nada que ver Me enamoré de su música tradicional Por eso, el sentimiento de tocar en la Catedral de la Música Norteña fue épico Ahora Pilosvaar es mi lugar favorito en todo Nuevo León Y ojalá pudiera ir ahí todos los días Un agradecimiento enorme a Emiliano y su tío Aaron, el Grupo de Venganza y Pilo Por uno de los mejores recuerdos en México